Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Juan Martín de J Solución Creativa. En este vídeo sobre Quarexpress os quiero enseñar cómo insertar un índice de un proyecto sobre el que estamos trabajando. A diferencia de otros programas, Quarexpress no genera de forma dinámica ese índice según vamos creando nuestra maqueta o nuestro proyecto y necesitamos tener el trabajo terminado antes de poder insertar el índice que vamos a generar en el lugar que corresponda. Para eso vamos a hacerlo de dos formas. La primera solamente os voy a indicar cómo Quarexpress explica que debe crearse un índice y yo la que suelo utilizar, que es más ágil y más útil desde mi punto de vista, que es crear una lista sobre el trabajo que tenemos teniendo bien configuradas las cabeceras o los titulares con unas hojas de estilo. Vamos a ver cómo se hace. En este pequeño documento simulado con texto en latín que tengo creado en Quark, tengo cuatro páginas con una serie de cabeceras. Antes de empezar a trabajar, ya sea de la forma que indica Quarexpress o creando una lista para hacer el índice, necesitamos tener bien configuradas las hojas de estilo. Aquí estas hojas de estilo, como podéis ver a la derecha, tengo marcados los párrafos como apartados para los titulares, tanto los de primer nivel como los de los siguientes, y después tengo diferenciados esos niveles con los estilos. Esto es muy importante tenerlo bien configurado, da igual que sean a través de párrafos cada título o a través de estilos, pero tiene que estar bien configurado porque es la forma que le vamos a indicar a Quarexpress que identifique esos titulares para insertarlos en el índice. Quarexpress explica o tiene dentro de sus herramientas una que se llama crear índice, pero que viene por defecto desactivada. Este índice tenemos que generarlo manualmente, tenemos que ir a la ventana, si nos vamos a la pestaña índice, al panel, abrimos el panel índice, vais a ver que tenemos una serie de opciones y aquí una tabla en la que se va a ir añadiendo todos los titulares que tengamos nosotros interés que aparezca en el índice. Tenemos que ir seleccionando en el documento el texto, picamos añadir y aquí se irán añadiendo todos los textos. Si es un proyecto grande y de gran envergadura puede ser un trabajo bastante grande, tener que titular a titular para ir colocando todos los textos que queremos que aparezcan en nuestro índice. Tenemos que ir uno a uno y se irá generando aquí, una vez que esté creado el índice lo podremos insertar, pero hay otra forma más fácil que podemos utilizar para generar un índice automático o más bien semiautomático, puesto que a la hora de integrar, como os he dicho en la introducción, el texto es estático. Vamos a cerrar aquí, os he explicado un poquito por encima cómo es la función de crear índice de Quarexpress, pero vamos a utilizar las listas. Para abrir primero una lista tenemos que venirnos a ventana, venimos a listas y dentro del panel de listas podemos picar aquí el más y se nos abre una ventana para poder generar la lista que queremos crear. Como veis aquí me aparecen las hojas de estilo que me va a ayudar a identificar los títulos y los subtítulos de primer y segundo nivel dentro del índice. Otra opción en vez de abrir directamente el panel de listas podemos ir a edición y dentro de edición tenemos aquí listas donde podemos empezar a crear una nueva lista antes de identificarla como un índice. Aquí podemos añadir un montón de listas todas las que queramos ya sea para enumerar cosas dentro de un proyecto o como en este caso crear un índice. Antes de llegar aquí necesitamos como os he dicho tener muy bien configuradas las hojas de estilo. Estas hojas de estilo que tenemos configuradas en el proyecto son independientes de unas hojas de estilo nuevas que tenemos que crear para tener nuestro índice adaptado al formato de nuestra maqueta. Para eso para generar esas nuevas hojas de estilo que solo van a funcionar con el índice nos vamos a una caja nueva de texto o al final del texto donde tengamos nuestro proyecto y escribimos por ejemplo título voy a hacer un tabla una tabulación y poner un 1 simulando que va a ser una página y aquí abajo voy a poner subtítulo este paso es únicamente para generar esas hojas de estilo ahora seleccionamos la primera línea y le damos el estilo y todo lo que a nosotros nos interese tener en ese índice yo por ejemplo los títulos principales los voy a poner a 12 puntos de tamaño y le voy a cambiar la tipografía le voy a poner una humanist y además le voy a dar una tabulación vamos a venir aquí una tabulación a la derecha vamos a poner aquí en la barra a la derecha más o menos en el 120 marcamos la tabulación y le decimos que tenga un carácter de relleno de un punto le decimos establecer y aquí tendríamos nuestro título y ahora hacemos lo mismo con el subtítulo seleccionamos el subtítulo vamos a carácter aquí vamos a dejar la helvética que es la que viene por defecto de la que tengo en este proyecto y le voy a dar dentro de los párrafos un margen a la izquierda de por ejemplo 5 milímetros este va a ser el formato que va a tener mi índice ahora volvemos a seleccionar la parte del título nos venimos a párrafo y picamos el más le marco como índice título y como podéis ver aquí por ejemplo para que veáis que absorbe todas las características que he colocado yo aquí en el texto si selecciono la tabulación tengo que está a 120 milímetros y con el carácter que yo le he dado aquí van a quedar reflejadas todas las opciones que hayamos puesto en ese texto si nos vamos a las opciones generales vamos a aplicar en estilo de carácter y vamos a añadir también un nuevo estilo para que absorba también los cambios que he creado y que quiero que tenga el índice en esta ocasión es en la tipografía humaniz y el cuerpo a 12 puntos escribo aquí lo mismo índice título y le doy ok le doy ok y se me añade automáticamente al panel de las hojas de estilo vamos a hacer lo mismo con el subtítulo seleccionamos subtítulo picamos nuevo párrafo y hacemos el mismo proceso aquí ponemos índice subtítulo nos venimos al estilo de caracteres picamos el nuevo le decimos ok directamente puesto que ya está cogiendo lo que tenemos en el párrafo del proyecto y le decimos ok y se nos añaden aquí los estilos aquí se me olvidó poner el nombre vamos a editarlo para volverlo a colocar y ponemos aquí índice subtítulo decimos ok y ya lo tenemos todo en orden una vez que está creada las hojas de estilo esto ya lo podemos borrar y dejamos nuestro proyecto limpio vamos ahora al panel de las listas venimos aquí a ventana listas o si queréis podéis venir como os he mostrado antes a edición listas para empezar a crear la lista la podemos hacer directamente desde aquí picamos en el más y ahora vamos a elegir primero el formato de las hojas de estilo que tiene nuestro proyecto vamos a empezar por los títulos picamos aquí en la flecha ahora que tenemos los títulos decimos que es va a ser el primer nivel que son los títulos superiores y podemos elegir si queremos que tenga el número de la página antes del texto o después del texto yo lo voy a poner que tenga el número de página en los títulos después del texto y ahora elegimos el formato que queramos que tenga que es el que hemos configurado ahora mismo y decimos que queremos que tenga el índice título vamos ahora con los de segundo nivel elegimos los subtítulos marcamos que vaya a la derecha elegimos esta vez que no tenga texto que no tenga número de página al final del texto y vamos a elegir que sea el formato de índice subtítulo me ha saltado aquí el nivel y como son subtítulos debemos poner que sea un nivel 2 podemos tener hasta 8 niveles pero yo creo que para este proyecto que es muy cortito con estos dos niveles para la explicación vale picamos ok y automáticamente me han aparecido aquí todos los títulos y subtítulos que tenía en mi proyecto si es un proyecto de gran envergadura que tiene 200 300 páginas aparecerá aquí todo el listado y ahora para insertar este índice lo único que tenemos que hacer es o ponernos al final del proyecto o crear una nueva maqueta por ejemplo tipo b tengo yo aquí que era una por la pondría a lo mejor aquí o en otro sitio vamos a ponerlo así y aquí al final iría nuestro índice nos venimos abajo a la maqueta b vamos a crear una caja de texto posicionamos el cursor al principio de la caja y le decimos crear y aquí tengo mi índice con todo el formato que yo he colocado una vez que tenemos ya creado el índice podemos trabajar con él si queremos darle por ejemplo un poquito de espacio en los títulos con respecto al anterior entonces editamos la hoja de estilo marcamos la del título le decimos editar y aquí nos venimos a formatos y le decimos que el espacio antes podemos poner por ejemplo dos milímetros le decimos ok y el menú se adapta al formato que tengamos de forma general en todas las líneas todos estos cambios los podemos hacer automáticamente desde las hojas de estilo qué pasa si necesitamos cambiar por ejemplo algún titular de última hora porque el cliente nos ha pedido algún cambio por ejemplo en este último título o nos venimos por ejemplo en este subtítulo le vamos a quitar esta palabra y aquí pues le quitamos esta palabra para que se cambie el título también lo que tenemos que hacer es venirnos al listado al panel de las listas y le decimos actualizar al actualizar como veis me han cambiado las palabras que yo modificado y ahora para volver a actualizar el índice tenemos que borrar el que tenemos puesto que es un texto estático lo eliminamos totalmente posicionamos el cursor y volvemos a picar en el botón crear y tendríamos nuestro nuevo índice pero esta vez sí creado rápidamente y de una forma muy sencilla y en cuestión de segundos este índice ya lo podéis colocar donde vosotros queráis puesto que es una caja de texto que podéis llevar a cualquier sitio la podéis llevar como os he explicado a una maqueta diferente o a una capa o crearla dentro de la misma maquetación al final o al principio del texto espero que esta solución o sea de gran ayuda os doy las gracias por haberme escuchado hasta el final suscribiros a mi canal darme un like si os ha gustado compartirlo con la gente que creáis que le pueda interesar gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo